La doctora Marta Garaulet, especialista en nutrición y máster en salud pública por la Universidad de Harvard, E.U., lo tiene claro, no puede ser que comer saludablemente se convierta en un drama. Tiene que ser un disfrute, si no adelgazar es muy difícil. Y señala que esto se consigue si simplificamos el proceso. Una dieta muy fácil. Por ello, en su último libro, Simplicity, en la comida el éxito está en lo sencillo, hace una propuesta de dieta fácil y rápida pero con recetas deliciosas basadas en la dieta mediterránea, que está muy en la línea de clara, y que te va a ayudar a perder peso sin que te suponga un esfuerzo. Descarga el menú semanal de la dieta lista de la compra de la dieta una dieta que se adapta a ti. La doctora Garaulet explica que en consulta es frecuente que las pacientes que acuden para que las ayude a perder peso confiesen avergonzadas, es que me gusta comer. Punto como el que confiesa un gran pecado, como si el hecho de que nos guste comer fuera la consecuencia de una falta de fuerza de voluntad, de una falta de carácter o de algún defecto genético que fuese necesario ocultar. Y no es así. Lo normal es que nos guste comer. Pero a pesar de lo mucho que nos gusta disfrutar del buen comer, cada vez tenemos menos tiempo para cocinar y esto, como explica la experta, nos aleja de la dieta mediterránea y hace que sumemos kilos, porque tiramos de llamada para que nos traigan comida a casa. O recurrimos a precocinados que tienen un exceso de grasa, sal, azúcar, cenas para adelgazar video claves de esta dieta fácil actualizar la dieta mediterránea. La doctora propone adaptar las recetas que hacían nuestras abuelas para que las preparaciones no nos lleven más de 15 minutos. Pero, ¿cómo hacemos que la dieta mediterránea se convierta fácilmente en comida fast food sana y que nos ayude a adelgazar? Productos que hacen la vida fácil. En lugar de recurrir a platos precocinados, podemos optar por las verduras que ya vienen limpias y en bolsa, a las conservas de legumbres, los tetrabrics de gazpacho, las latas de atún, sardinas. Planificarse bien. La segunda parte es organizarse para hacer una compra adecuada, y poder preparar los menús en tiempo récord. Y ahí es donde Clara te lo pone muy fácil, porque siguiendo la línea trazada por Ladra. Garoulet, te damos una dieta simple para perder peso de la manera más fácil y rápida. ¿Cómo es la dieta más simple de Clara? Menú Semana y Combatch Cooking. Te ofrecemos un menú para 7 días con recetas ricas, y súper fáciles que te permitirán solucionar tus comidas y cenas en un tiempo récord. Y es que estas recetas van ligadas a un sistema para cocinarlo todo en menos de una hora y para toda la semana, el batch cooking. Lista de la compra. Para que no tengas ni que pensar en lo que necesitarás, te damos también una lista de la compra ya hecha. Si haces una única compra semanal, recuerda que hay alimentos, carne, pescado, que deberás congelar, porque sólo aguantan en la nevera de 3 a 4 días. Y además, si en lugar de ensaladas de bolsa recurres a congelados, ten en cuenta que debes sacarlos del congelador el día antes para que se descongelen en la nevera. Y debes aclarar bien las conservas para que sean menos saladas. Si hay opción, recurre a las bajas en sal si tienes tendencia a retener líquidos. ¿Cuántos kilos vas a perder con esta dieta? Si no hay un problema de salud que influya en tu peso, al reordenar las comidas y seguir una dieta mediterránea ligera, puedes perder entre 3 y 4 kilos el primer mes, y seguir perdiendo a un ritmo de 2 kilos al mes, y hasta 8 kilos en 2 o 3 meses. ¿Cuánto tiempo seguirla? Puedes seguirla el tiempo que necesites hasta llegar a tu peso deseado, porque es una dieta saludable y nutricionalmente completa. ¿Qué tienes que hacer en las semanas siguientes? Para no aburrirte, puedes cambiar algunos alimentos por otros equivalentes. Por ejemplo, si un día te proponemos hacer un revoltillo de espárragos y champiñones puedes cambiarlo por un revoltillo de alcachofas y setas de temporada. O cambiar una ensalada de alubias, y atún por otra de lentejas y melva. ¿Y si un día no puedo seguir la dieta? Intenta comer el equivalente de lo que tomarías en la dieta, y si no es posible, compensa en la comida siguiente tomando una crema de verduras y un yogur. Cocina en una hora para toda la semana solo hay que hervir 80 gramos de pasta, 80 gramos de arroz, 3-4 patatas y un huevo. Y asar dos pechugas de pollo. Primero, hervir pon una olla con colador incorporado al fuego, así, en la misma agua, puedes hervirlo todo, dejando para el final. Las patatas y luego el huevo. El procedimiento es fácil, cueces, cuelas y vuelves a poner el colador para cocer el siguiente alimento. El pollo adereza el pollo. Pon aceite en una sartén y séllalo. Echa un poco de vino blanco, tapa y acaba de cocer. Almacena cuando los alimentos estén fríos, ponlos en táperes y guarda en la nevera, o si los tomarás al cabo de tres días, en el congelador. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.